Sushupti significa un estado sin sueños, pero hay una dimensión de conciencia de la que eres consciente. El sistema neurológico en el cuerpo, si tuviéramos una manera de monitorearlo, creo que todo el arte de la anestesia podría elevarse a un nivel diferente, con una interferencia mínima. Cuando te desvinculas de la memoria, de repente no hay pasado, presente y futuro. Entonces no hay tiempo, porque no hay tiempo, tampoco hay espacio. Entonces, te diré por qué empezó esto. Hace dos años estábamos en una conversación con Sadhguru y le pregunté, todos sabemos que la anestesia funciona, pero realmente no sabemos cómo funciona. ¿Puedes aportar algo de claridad sobre esto? Y él me habló brevemente y luego dijo una afirmación, que es la anestesia... Corréjeme si me equivoco, Sadhguru, porque a veces puedo estar equivocado, si te cito específicamente. La anestesia no puede tocar la conciencia, solo puede quitar la memoria. Me impactó esa respuesta porque esa no es la forma en la que pensamos sobre la conciencia. Y pensé que tal vez muchos días he pasado noches sin dormir pensando en esto. Tal vez es hora de que redefinamos el término conciencia en sí mismo. Y después de haber pasado varios programas con él, creo que hubo algunos destellos aquí y allá para saber que hay mucho más de lo que conocemos. Así es como empezó esto y entonces, Emery, tú eres quien ha trabajado mucho en esta área, así que probablemente puedas empezar a decirme lo que sabemos ahora sobre cómo la anestesia causa realmente la pérdida de la conciencia. Bueno, voy a comenzar. Así que, de nuevo, es un placer compartir el escenario con Sadhguru y con Nico. Entonces, ¿cómo funciona la anestesia? En realidad, ¿cuántas personas aquí han sido anestesiadas? Gran tema, ¿verdad? Hay muchos clientes por ahí. Exactamente. Muy bien. Bien, fantástico. Entonces, ¿qué te pasó? Bueno, ya sabes, algunas personas dicen que apagamos el cerebro o que te dejamos inconsciente, te ponemos en coma. Pero creo que, sin embargo, es decir, hemos tardado en entender realmente lo que ha sucedido. Y lo hemos hecho en una serie de estudios en seres humanos, así como en animales. Así que solo te daré una forma aproximada de pensar en ello. Cuando tomas las drogas de la anestesia o cuando te las dan a los anestesistas, el cerebro no se apaga. Ya sabes, no es como si de repente el interruptor se apagara. Si observas lo que le ocurre al cerebro, en realidad está en un estado muy dinámico. Los circuitos reales en el cerebro están oscilando, están creando ondas. Y para darte una idea de esto, Si miras mis manos así, están oscilando ahora. Esta es la forma en que tu cerebro está en un estado normal de, perdóname, consciencia. ¿De acuerdo? ¿Cierto? ¿De acuerdo? De acuerdo. Según lo entiendo desde mi pequeña y limitada manera de... ¿De acuerdo? Pero entonces, lo que pasa es que las drogas se apoderan de los circuitos. Y ahora, los circuitos oscilan así. Mientras mantengamos las drogas allí, están allí, haciendo eso. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si este área del cerebro se comunicaba con ese área del cerebro, para que puedas ser consciente, ahora ya no puede hacerlo. Cuando apagas las drogas, el cerebro regresa. Mientras mantengas las drogas, hace esto. Crea oscilaciones. Es muy parecido a ese vídeo de YouTube, no estoy seguro si algunos de ustedes han visto, donde hay un puente en Tacoma, Washington. No sé si lo han visto. El puente en Tacoma, Washington. Y de repente, comienza a oscilar en una onda sinusoidal perfecta, así. Y ningún vehículo puede pasar por el puente. Es lo mismo que sucede bajo la anestesia. Y lo que sucede es que estas oscilaciones, al ser tan fuertes, se apoderan del cerebro. No son naturales. Y tú sabes, una de las cosas que Bala mencionó fue que, después de la anestesia, nuestros cerebros a menudo no funcionan como lo hacían antes. Así que ahora puedes ver que si has estado durante un estado como este durante 4, 6, 8 horas, y sabes, mira, yo obtuve mi tarjeta ERP hace unos 12 años, así que estoy en esa categoría también, ¿verdad? Puedes entender por qué tal vez tu cerebro no funcione, ¿de acuerdo? Así que, básicamente, eso es todo. Y lo bueno de esto, lo bueno de lo que te estoy diciendo, es que nosotros, como anestesistas, podemos ver este estado. Podemos verlo en el electroencefalograma de los pacientes en la sala de operaciones. Y podemos usarlo para cambiar la forma en la que administramos nuestras drogas. Esa es la consecuencia. Y luego, la otra consecuencia práctica de esto es que, como nos tomamos la anestesia muy en serio, en otras palabras, no decimos, oh, solo te damos drogas y te vas y vuelves. Mientras la tomamos en serio y la estudiamos, podemos empezar a interactuar con nuestros colegas de neurología y establecer vínculos entre los problemas en los que están trabajando. De hecho, podemos empezar a tener conversaciones con individuos distinguidos como Sadhguru, que puede ayudarnos a entender qué es lo que estamos haciendo en un nivel más profundo. Pero si no nos tomamos en serio lo que hacemos en términos de lo que sucede en el cerebro, no estamos en esa posición. Y por eso me gustaría pensar que estamos tratando de mover la investigación ahora para, en otras palabras, usar la anestesia, el estudio de la anestesia, para ayudarnos a conectar con algunas de estas ideas más profundas sobre el cerebro, la mente y la consciencia. Emery, ¿tienes alguna idea al respecto? ¿Cómo estamos conectando la anestesia con la...? Sí. Entonces, lo que hacemos como neurólogos o en lo que yo trabajo está muy relacionado y muy conectado con intentar entender cómo los pacientes que pierden la conciencia debido a que han tenido alguna lesión estructural del cerebro o un paro cardíaco o algún otro tipo de problema pueden restablecer el proceso de un estado consciente en un cerebro que ha sido lesionado y cuáles son las reglas de la recuperación y cuáles son las formas en las que puede suceder y cuáles son las limitaciones y cómo la gente se estanca en el camino y la manera en la que podríamos ayudarles. Y resuelve que hay mucha, ya sabes, variación. Sadhguru. Namaskaram. El Dr. Brown y el Dr. Schiff son doctores muy reconocidos en sus áreas. Pero yo no tengo ninguna formación. Así que... Porque para mí, la única forma de saber algo es por experiencia propia. Así que mi lenguaje y mi expresión podrían ser un poco bruscos. Y si parecen bruscos, por favor, perdónenme, porque soy casi analfabeto. ¿De acuerdo? Así que... Esto, en primer lugar. La naturaleza del lenguaje que estamos hablando. Me refiero al idioma inglés. Este lenguaje es muy bueno para describir y definir cosas externas. Pero es muy limitado cuando se trata de las dimensiones internas. De muchos aspectos de quienes somos. Por lo tanto... Si tenemos que usar... La terminología yógica para esto. Lo que se refiere a la conciencia. Se considera como Yagruti. Que significa vigilia. No consideramos la vigilia como conciencia. La vigilia es el estado del cuerpo. La vigilia es el estado de la mente. La vigilia es el estado de las bioenergías dentro de nosotros. Pero eso no es conciencia. Lo que ves como cuerpo físico. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar es que... No consideramos el cerebro como un aspecto muy significativo. Porque... Vemos que la inteligencia está en todo el sistema. Generalmente, en la comprensión de la mayoría de la gente, creo... La mente es considerada como una combinación de memoria e inteligencia. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Si tomas esto como una definición... Es un hecho que cada célula de nuestro cuerpo lleva millones de veces más memoria que la que puede llevar todo el cerebro. Porque estas células del cuerpo recuerdan incluso lo que ocurrió hace un millón de años. Recuerda el tono de la piel de tus antepasados. Desde hace un millón de años, nada ha cambiado. Nunca se confunde. Así que, en comparación con lo que puedes llevar en el cerebro como memoria consciente, lo que cada célula o cada ADN lleva es extraordinariamente mayor. Y... Y la dimensión química de lo que se lleva a cabo en cada célula es mucho más complejo de lo que podrías imaginar con todo tu cerebro. Así que, tanto en términos de inteligencia como de memoria, la extensión es mucho mayor. Creo que todo este enfoque en el cerebro surgió principalmente porque, en algún lugar, probablemente antes del renacimiento, llegamos a esto porque esa región, en gran parte estamos hablando de Europa, estaba sumamente dominada por sistemas de creencias muy dogmáticos. Cuando la gente atravesó por eso, se suponía que nadie podía pensar por sí mismo. Ya todo estaba dicho y hecho. Cuando la gente atravesó eso y comenzaron a pensar por sí mismos, pensar un poco de libertad parecía una liberación absoluta para esas personas. Y creo que esa resaca aún perdura en nuestros sistemas educativos, en nuestras ciencias médicas, en la propia forma en que abordamos incluso las ciencias fundamentales. Esa resaca de que el pensamiento lo es todo, está influyendo muy profundamente en nuestra estructura social y en nuestra forma de explorar. En las ciencias del yoga, no le damos ninguna importancia a tu pensamiento. Lo que sea que estés pensando no tiene ninguna importancia para mí. Por eso, lo que sea que alguien diga, no lo escuchamos. Simplemente, lo sentimos. Solo lo sentimos. ¿Cuál es su química? ¿Cuál es su... ¿Cómo están ahora mismo? No me importa lo que están diciendo. Así es como... Tal vez sea un problema evolutivo mío. Porque he estado en selva solo y he visto que... La mayoría de las criaturas te juzgan así. ¿Sabes? Creo que mostraron una foto mía manipulando una cobra real. He estado muy involucrado con todo tipo de criaturas, particularmente con las cobras y esas cosas. Su sentido de nuestra química es tan agudo. Puedes ir a la naturaleza y simplemente agarrar una cobra. Como has visto, no la estoy sujetando por la cabeza. No es una cobra de mascota. Es una cobra real. Si te muerde, no te dará más de 20 a 40 minutos antes de que mueras. Pero yo la agarro así. No hará nada. Porque está sintiendo mi química. Si muestro un poco de agitación, vendrá por mí. Si solo estoy bien, ella está bien conmigo. Entonces, no le damos ninguna importancia al pensamiento. Porque el pensamiento es el reciclaje de los datos que ya hemos recogido. No puede venir ningún pensamiento que sea absolutamente fresco. Son permutaciones y combinaciones de los datos que ya tenemos. En este momento, muchas personas se acercan a mí con mucho miedo y dicen, Sadhguru, la inteligencia artificial está llegando. Si vienes, se apoderan del mundo. Y yo les digo, si se apoderan y dirigen la maldita cosa, tú estás de vacaciones. Pero es un hecho que todo lo que podemos reunir como información, analizarlo, expresarlo y usarlo de muchas maneras, todas estas cosas las maniquinas lo harán mejor que nosotros en los próximos 10 a 15 años. Todo lo que sea procesamiento basado en datos, las máquinas lo harán mucho mejor que nosotros. Así que existe este miedo. Creo que es un muy buen momento. Este es el momento en el que necesitamos explorar una inteligencia más allá del intelecto. Porque nos hemos vuelto tan intelectuales. Nos hemos vuelto tan cerebrales en nuestra visión de todo. Como bien has dicho, nada está realmente apagado. Solo hemos interrumpido la comunicación. Después de todo, el propósito es pasar sin dolor por algo que por lo general es extremadamente doloroso. Así es como comenzó toda la ciencia anestésica. Por lo tanto, solo estás interrumpiendo la comunicación. Y eso no sucede. Sirve para este propósito. Entonces, estar despierto y estar consciente son dos cosas diferentes. Esto se describe así. Para la vigilia, tenemos una palabra llamada Yagruti. Yagruti significa que estás despierto. Si diez personas, digamos que tomamos una muestra de diez personas, todos se quedaron dormidas. No lo hagas. ¿De acuerdo? Todos se quedaron dormidos y se despertaron. Cuando se despierten, no todos estarán igual de despiertos. Una persona puede estar despierta al instante. Otra persona puede tardar dos minutos, como has notado también con la anestesia. Por supuesto. Otra persona tardará una hora en despertarse. Otra persona necesita un café fuerte. De lo contrario, no se despertará. Estoy en lo cierto. Así. También hay diferentes niveles de vigilia. Los profesores se habrán dado cuenta, ¿sí? Sí. De hecho, los primeros minutos del día pueden ser así. Diferentes niveles de vigilia en el aula. Entonces, esto es Yagruti. Entonces, ¿estamos reconociendo la vigilia como conciencia? No. La siguiente dimensión de la conciencia se conoce como... Suapna. Lo que significa un estado de sueño. Un estado de sueño es mucho más vívido que el estado de vigilia para la mayoría de los seres humanos. Es como ir al cine. Si vas al cine, el factor clave del impacto del cine en ti es que apaguen las luces. Esto es algo que la mayoría de la gente no entiende. Si no apagas las luces, el cine no será bueno. No importa lo bien hecho que esté. Enciende las luces y mira el cine. Verás, un gran cine se convierte en nada. Así que, apagar las luces es importante. Entonces, apagar las luces, en nuestra experiencia, equivale a cerrar los párpados. Bajas las persianas. El mundo se apaga. Ahora empiezas tu propio mundo. Así que, el estado de sueño es como un cine. Pero es mucho más impactante. La gente ama más a sus estrellas de cine que a las personas con las que han vivido durante 25 años. Pero ni siquiera los han visto. Todo lo que vieron fue un juego de luz y sonido. Pero eso es mucho más impactante. Simplemente porque las luces están apagadas. Así que, el párpado es eso. Si lo bajas, las luces deben estar apagadas. El mundo debe cerrarse. Pero en este momento, el problema es que no te has hecho cargo de esta facultad mental. Por lo que funciona todo el tiempo sin control con los ojos cerrados. Entonces, en este estado de sueño, es considerado un estado más poderoso que Yagruti. Yagruti, o la vigilia, es importante para realizar acciones en el mundo. Pero para la conciencia humana, en términos de profundidad de experiencia, el sueño es siempre más profundo que caminar por la calle. Sí, la mayoría de ustedes han experimentado esto. El siguiente estado se conoce como Shushupti. Shushupti significa que es un estado sin sueños. Pero, hay dimensiones de conciencia de las que eres consciente. Es un estado de sueño que carece totalmente de sueños, pero eres consciente. No hay imágenes, no hay videos circulando en tu mente. No hay imágenes, no hay gente, no hay palabras. Pero, estás consciente en tu sueño. Este es un estado muy poderoso. Si realmente quieres manifestar algo en tu vida, esto es algo que debe ser explorado. Y el siguiente se conoce como Turia. Esta es la conciencia. Donde, no hay tipo de memoria involucrada. Esencialmente, en las ciencias del yoga, vemos la conciencia como una inteligencia más allá de la memoria. Si hay memoria. La memoria se considera un límite. En el sentido de que, esta es una persona, aquella es otra persona. Simplemente porque, esta materializa un tipo de memoria, y aquella materializa otro tipo de memoria. Esto se ha convertido en un tipo de persona, aquella se ha convertido en otro tipo de persona. Esencialmente, está en la memoria. La memoria no significa solo que yo recuerdo y lo que tú recuerdas. La memoria genética está ahí, la memoria evolutiva está ahí, la memoria elemental está ahí, la memoria atómica está ahí, la memoria kármica está ahí. Las memorias inarticuladas y articuladas están ahí, pero, por lo general, pensamos que memoria significa lo que podemos recordar conscientemente. Pero, hoy en día, si comemos comida para perros, no nos convertiremos en perros. Algo dentro de nosotros, recuerda, no importa lo que comas, esto solo tiene que transformarse en un ser humano. No importa lo que comas. Si tú y una vaca comen un mango todos los días, no se producirá ninguna fusión. La memoria está establecida perfectamente. La memoria evolutiva es absoluta. Así que, estas diferentes dimensiones de la memoria juegan a diario. La gente piensa que sus pensamientos son libres. Es una broma. Porque su memoria está determinando todo. Así que, en gran medida, en una sola palabra, conocemos esto como karma. Karma significa el impacto residual de toda la memoria que tienes. ¿Cómo está impactando cada pensamiento, cada emoción, cada acción? La misma forma en que te sientas y te paras. Mira, si ves a alguien caminando a lo lejos, digamos, a unos 800 metros de distancia, ves a alguien caminando. Si es tu amigo, solo por la forma en que está moviendo su cuerpo, dices, oh, es él. Hay más de 7 mil millones de personas, pero esta persona en particular camina de una manera única. ¿De acuerdo? Solo caminando en dos piernas. Todo el mundo camina, pero aún así es tan único. Así que, esto es a lo que nos referimos como karma, el impacto residual de la memoria, variedades de memoria. Reconocemos la memoria como ocho formas básicas de memoria, las cuales están determinando cómo eres ahora mismo. La misma forma de sentarte, de estar de pie, de respirar, de entender, de percibir la vida, está determinado por la memoria. Pero hay una inteligencia más allá de la memoria que conocemos como turia o chita. Esto es la conciencia. Ahora, cada uno de nosotros es consciente. La cuestión es solo del grado. Incluso una roca es consciente, un perro es consciente, un cerdo es consciente. Es solo una cuestión del grado, cuán consciente. Incluso entre nosotros, el grado de conciencia es diferente de una persona a otra. Así que, este grado de conciencia lo determina todo. Ahora, si tenemos que usar una analogía, la memoria es como estoy seguro de que cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, no sé si todavía lo están haciendo, soplamos burbujas de jabón. ¿Lo han hecho? Hola. Vamos, todos levantaron la mano por la anestesia. Así que, cuando soplas una burbuja, la parte del jabón, que es muy pequeña, solo una pequeña gota, la mayor parte de ella es aire que captura. Entonces, ¿qué tamaño tiene una burbuja? Cuando eran niños, ¿quién podía soplar la burbuja más grande? Era un asunto importante. Hay una cierta cantidad de técnica en cómo lo haces. Alguien sopló esta burbuja, alguien consiguió solo este tamaño. Así que, ¿qué tan grande es la burbuja? Esta burbuja es así. El tipo de jabón y cómo se acumula es tu memoria. Le da una forma. Pero cuando la memoria estalla, no hay tal cosa como tu aire y mi aire. No existe tal cosa como tu conciencia y mi conciencia. Existe lo que llamamos como tu cuerpo y mi cuerpo. Existe lo que llamamos tu memoria y mi memoria. Existe algo llamado tu intelecto y mi intelecto. Pero no existe nada conocido como tu conciencia y mi conciencia. ¿Cuánto de eso capturaste? ¿Qué tan grande es tu burbuja? Determinará la magnitud de tu vida. La magnitud y las posibilidades de tu vida están determinadas por el tamaño de la burbuja que hayas soplado. Bien. Bueno, déjame plantearte una pregunta, Saduro. Entonces, como individuos, tal vez podemos trabajar para... Ahora que sé, quito la vigilia y no la conciencia, ¿verdad? Movernos hacia la conciencia. Y eso es una decisión individual para tal vez entender esta manera particular. Entonces, ¿hay alguna manera en la que podamos aprovechar estos conocimientos como tú lo has hecho, aprovechar este malentendido y usarlo como anestesistas para cuidar de los pacientes? Porque si podemos reducirlo o si podemos adaptarlo, no debería decir reducirlo, si podemos adaptarlo de esa manera, sería muy, muy útil. Porque estaríamos usando los poderes de una manera que controlaría tengo que decir la palabra cerebro de una manera que sería quizá más fisiológica. No soy un experto en el tema, pero como me estás haciendo la pregunta, diré algo. Pero tú eres el experto en anestesiología, ¿no es así? Sí. Yo, en mi simple entendimiento, la anestesia como proceso ha llegado a existir en este mundo o existe ahora mismo porque hay dolor. Cuando no sucede el dolor, es algo malo. Nadie quiere el dolor. Pero, al mismo tiempo, si no existirá el dolor, la mayoría de la gente ni siquiera sabría cómo preservar su propio cuerpo. Mira, donde sea que no haya dolor, ¿de cuántas maneras lo han cortado? Supongamos que no hubiera dolor en tu nariz, la habrías cortado de varias formas. Esto es parte de la moda. Si no hubiera dolor en absoluto, créeme, se habrían sacado los intestinos y los habrían balanceado en la calle y hubieran seguido. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Ningún en absoluto. Así que, esencialmente, porque hay dolor en el cuerpo y el dolor es un mecanismo de protección. Porque la mayoría de los seres humanos todavía no tienen la inteligencia necesaria incluso para preservarse a sí mismos. Si no hubiera dolor, incluso cuando viene una bicicleta, la gente da un paso atrás. No creas que esta es una señal de civilización. Es una consecuencia del dolor. Si no hubiera dolor, incluso si viene un camión, simplemente caminarían. Sí, lo harían. Así que, a causa del dolor. Así que, esencialmente, el dolor es un mecanismo de protección para nosotros. Sin él, la gente no sabría cómo mantenerse viva, cómo mantenerse en una pieza. Se habrían cortado en pedazos. Así que, en ocasiones, lo que se conoce como cirugía, es en cierto modo, es cortar a la gente. Claro. Así que, cortar a las personas se ha vuelto una necesidad. ¿Cómo cortarlos? Con una cantidad mínima de perturbación en el sistema. Ese es todo el esfuerzo. Así que, en este esfuerzo, como has dicho, esencialmente, desvinculas diferentes partes del cuerpo. No sé si es una ciencia exacta o, en general, se desvincula. De cualquier manera, se desvincula efectivamente para que la gente pase por las cirugías sin siquiera saber lo que pasó. Cuando se les hizo algo importante, les abren las costillas, les abren la caja torácica, les abren el corazón, les abren el cerebro, y ni siquiera saben lo que ha pasado. Muy inocentemente, se despiertan después de un día o algo así, cualquier cantidad de tiempo. Así que, esto es la anestesia. ¿Cómo podríamos usar, mira, una dimensión, cuando, cuando estábamos hablando en la sala, cuando dijiste, esencialmente, si me equivoco, por favor, corrígeme, estás monitoreando los sistemas fisiológicos de los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura. Cualquier cosa, los factores fisiológicos. Sí, no sé si es siquiera una posibilidad. Pero si, encuentras una manera de monitorear el sistema neurológico, ignorando por completo el sistema fisiológico, mira, la preocupación puede ser en el momento en que pones a alguien en la mesa y empiezas a abrir el cuerpo. La preocupación de un médico o de un cirujano puede ser que no lo quieres muerto en la mesa. Por lo tanto, estás vigilando sus latidos, estás vigilando su pulso, estás vigilando todos los parámetros. Entiendo y aprecio esa preocupación, pero en lugar de, de acuerdo, dejemos la monitorización fisiológica como está, pero si tenemos una manera, no sé si hay una manera en la ciencia médica, si monitorizamos el sistema neurológico, no solo el cerebro, el sistema neurológico en el cuerpo, si tenemos una manera de monitorizar eso, creo que todo el arte de la anestesia podría elevarse a un nivel diferente con una interferencia mínima. Podría suceder porque, porque estoy diciendo esto es, hay algo que se conoce como marma en el yoga y también en lo que se conoce como Kallari en el sur de la India. Es una cierta forma de arte marcial. Marma es una manera de crear, matar el dolor completamente en ciertos momentos cuando creemos, simplemente al tocar ciertas partes del cuerpo, al manejar el cuerpo de cierta manera. así que esencialmente lo que hacemos es apagar el sistema neurológico y no hay dolor en absoluto. Podemos seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer y solo cuando lo liberemos el dolor volverá. Así que usando eso como base estoy diciendo que si la ciencia médica tiene una manera de monitorear el impulso neurológico mientras está sucediendo y si hay alguna manera de introducir anestésicos en cualquier forma que uses. No conozco todos los cócteles que usan pero si se hace correctamente probablemente solo estoy suponiendo no soy un experto en esto probablemente con el 2 o 3% de tu medicamento podría seguir teniendo el mismo efecto en el paciente porque ¿cómo usas cualquier medicamento en el cuerpo y cómo lo usas en el sistema neurológico? Yo diría que el 1% de lo que usas en el músculo si lo usas en el nervio producirá el mismo efecto. Pero es interesante porque creo que lo que dices también tiene relación con el trabajo que hacemos en la fase de recuperación y ahora hay personas que están estudiando muy cuidadosamente las interacciones cardíacas y cerebrales y señalan algunos de estos cambios y es sugestivo quiero decir que tal vez más del cuerpo podría estar involucrado en la forma en que pensamos y medimos y eso en realidad tiene mucho sentido para mí. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Así que leí un poco sobre ti y y él no es tan inculto como te haría creer verán en realidad es bastante culto eso está bastante claro y tenía curiosidad porque creo que fue en 1982 cuando tuviste tu primera experiencia de iluminación creo y hay una historia aquí mencionaste que parecía que solo habían pasado 10 o 15 minutos pero lo que pasó es que estuviste en este estado durante unas 4 horas una vez que miraste cuando volviste en ti y miraste tu reloj la analogía es que esto es lo que la gente bajo la anestesia reporta todo el tiempo en otras palabras tienen la sensación de que no ha pasado el tiempo no estabas por ahí ese día tal vez estoy asumiendo pero ellos reportan un fenómeno muy similar ¿sabes? que parece que a veces se despiertan de la anestesia y dicen ¿ya empezaste? ¿terminaste? en realidad están bastante sorprendidos así que cualquiera que sea nuestro mecanismo para medir el tiempo es notablemente diferente del sueño porque a menudo duermes excepto en algunos casos raros tienes la sensación de que ya sabes el tiempo ha pasado te dormiste te despertaste tal vez no puedas juzgarlo exactamente pero característicamente bajo la anestesia cuando la gente vuelve en sí siente que no ha pasado el tiempo ¿alguna idea? mira nuestro sentido del tiempo la única forma en que los seres humanos conocemos el tiempo es por el movimiento cíclico de las cosas que suceden si la tierra gira una vez lo llamamos día si la luna gira alrededor de la tierra lo llamamos mes si el planeta gira alrededor del sol lo llamamos año o si el reloj da una vuelta lo llamamos hora entonces solo por movimientos cíclicos conocemos el tiempo lo que significa el movimiento cíclico es que todas las dimensiones físicas de la existencia desde la anatómica hasta la cósmica existen solo por movimientos cíclicos todo lo físico en el universo es naturalmente cíclico entonces todo el proceso yogico es justo sobre esto ¿cómo trascender el movimiento cíclico de nuestra existencia? porque el movimiento cíclico significa que vamos en círculos si les digo a alguien vas en círculos ¿qué significa? significa que no vas a ninguna parte entonces este es el etos fundamental que una vez que estás atado a los movimientos cíclicos de la vida no estás yendo realmente a ningún lugar pero se siente como si fueras a alguna parte hoy en día todo el mundo conoce esta experiencia porque la mayoría camina solo en las caminadoras estuve conversando con Ed Begley que era un ecologista y dijo si alguien de otro planeta viene aquí un extraterrestre viene aquí y ven que conducimos hasta el gimnasio y luego pedaleamos dentro del gimnasio en una bicicleta estacionaria ¿qué pensarán? entonces el movimiento cíclico significa existencia física la existencia física como hoy se la conoce en la física fundamental desde siempre las ciencias yogicas han dicho esto es una parte minúscula del espacio más grande es un cero punto algún porcentaje todos nosotros juntos somos un porcentaje insignificante y el planeta y el universo y todo el universo físico está muy por debajo del 1% del espacio cósmico eso es cierto incluso con un átomo individual incluso en un átomo individual la sustancia está muy por debajo del 1% entonces así de minúsculo es nuestro involucramiento como yo lo veo en mi experiencia es solo es la huella estamos tan involucrados con la huella sabes he estado en las selvas del sur de la India durante largos periodos de tiempo en una ocasión participé en un censo de tigres entonces por varios días seguimos las huellas de los tigres solo vimos las huellas no vimos un maldito tigre así que hasta que no veas al tigre cualquier imagen que tengas por ver las huellas el tigre las rompe cuando te gruñe todo se va ya sabes estudiaste la huella creíste entender cómo hace las cosas su comportamiento todo lo entendiste a partir de sus huellas cómo se mueve lo que hace pero cuando lo ves todo este conocimiento que acumulaste se desvanece en un momento afortunadamente no te hizo su desayuno pero con solo verlo todo se desvanece así que ahora mismo solo estudiamos la huella la conciencia el 99 punto lo que sea porcentaje restante que está allí en el átomo que está allí en el cosmos esto es la conciencia y un átomo ha capturado una minúscula parte de la conciencia tú y yo hemos capturado la mayor cantidad en comparación con cualquier otra criatura de este planeta es por eso que somos la cima de la evolución porque hemos capturado lo más grande pero el tiempo lo conocemos solo por nuestro involucramiento con los movimientos cíclicos una vez que no hay movimiento cíclico o si te desvinculas de alguna manera de la fisicalidad de tu existencia cuando digo fisicalidad todo lo que es físico en ti se ha acumulado a lo largo de un periodo de tiempo ¿no es así? cierto es una acumulación ahora todo lo que es mental en ti también es acumulado el contenido estoy diciendo el marco puede estar ahí pero el contenido es todo acumulado lo que acumulas no puede ser tú ¿no es así? puede ser tuyo pero nunca puede ser tú así que una vez que hay un poco de desvinculación con la fisicalidad de todo lo que has acumulado de repente no hay sentido del tiempo ni del espacio lo que es ahora es entonces lo que es entonces es ahora lo que es aquí es allí y lo que es allí es aquí todo se vuelve así está muy bellamente expresado el Adiyogi el primer yogi hace más de 15.000 años dijo esto la gente sus discípulos lo interrogaban y preguntaban ¿cuál es la naturaleza de esta existencia? ¿dónde comienza el cosmos? ¿dónde termina? él se rió de ellos y dijo puedo empacar tu cosmos en una semilla de mostaza wow entonces solo asegúrate de que lo entendemos si entiendo la experiencia que tuviste sobre la que Emery pregunta y tal vez la experiencia que podría no pasar por la memoria y el lenguaje del paciente y la anestesia desde este punto de vista sería una que está fuera del tiempo tal vez interior como dice en el video pero el espacio tiene una especie de aspecto similar al tiempo donde el presente y el futuro están en la misma distancia es una especie de reafirmación de alguna manera esto podría parecer contradictorio con lo que generalmente se cree en la física fundamental la física moderna mira el espacio y el tiempo las ciencias yógicas solo miran el tiempo solo hay tiempo no hay espacio como hay tiempo existe la consecuencia del espacio si no hubiera tiempo no habría espacio entonces el tiempo es lo básico no el espacio el espacio es una ilusión de lo que has creado porque estamos involucrados con nuestra naturaleza física entonces si te desvinculas de tu naturaleza física de repente no hay tiempo así que no hay espacio así que de repente lo que está aquí está allí lo que está allí está aquí la gente piensa que sucedió algo milagroso no sucedió nada milagroso es solo que dejaste de lado tus acumulaciones por un momento eso es todo lo que acumulaste y lo que eres se sentaron por separado el programa básico que enseñamos como ingeniería interior es justo esto para lo que entrenamos a la gente es que si te sientes aquí el cuerpo está aquí lo que llamas tu mente está en otro lugar lo que eres tú para estar a un poco de distancia una vez que hay un pequeño espacio entre tú y tu cuerpo entre tú y tu mente de repente no hay tiempo una vez que no hay tiempo no hay espacio no hay posibilidad de espacio debemos entender esto tenemos una palabra común para el tiempo y el espacio lo llamamos Kala 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 significa tiempo Kala ahora mismo entendemos el tiempo como movimientos cíclicos entonces vemos el tiempo en dos dimensiones diferentes Kala y Maha Kala el tiempo mayor el tiempo mayor no tiene movimientos cíclicos el movimiento cíclico se debe a la naturaleza física debido a la naturaleza física hay tiempo en términos de nacimiento y muerte en términos de iniciación y caducidad de todo lo que sucede cada átomo cada electrón cada protón en algún lugar tiene una edad incluso los planetas mismos y el sistema solar y el sol tienen una edad en algún momento comenzarán y en algún momento van a terminar ya sea con un bang o que se apague poco a poco es algo que podemos debatir pero la fisicalidad no es perpetua empieza y termina debido a eso vemos el tiempo en ese sentido pero hay un tiempo más allá de la naturaleza cíclica esto lo llamamos Mahakala ¿hay alguna forma lógica de explicarlo? no es solo que te desvinculas de la naturaleza física que es el propósito principal del yoga porque de lo contrario cuando estás vinculado con la naturaleza física estás vinculado con tu memoria tu cuerpo es solo memoria una variedad de memorias hablamos de ocho dimensiones diferentes ya sea que digamos ocho, cuatro, uno no importa esto ha tomado una forma particular solo debido a la memoria funciona de una manera particular solo debido a la memoria entonces cuando nos desvinculamos de la forma física nos desvinculamos del memoria absolutamente cuando te desvinculas de la memoria de repente no hay pasado presente ni futuro entonces no hay tiempo como no hay tiempo no hay espacio no hay distancia no hay posibilidad de esto y aquello ya que te tengo aquí soy tuyo gracias profesor señor no, 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 no ya sabes el mundo tiene muchos problemas ¿cierto? y una de las cosas que necesitamos resolver y hablábamos de algo de esto justo cuando estábamos sentados allí antes de que el programa comenzara ¿puedo corregir un poco esa pregunta señor? claro el mundo no tiene demasiados problemas tiene solo un problema los seres humanos entonces si pudiéramos centrarnos en ese único problema de acuerdo ¿qué hacemos? ¿cómo utilizamos los conocimientos la comprensión la iluminación que tienes para ir tras algunos de estos problemas porque son muy reales y nos amenazan? mira según cada definición que hemos hecho nos hemos definido como las criaturas más inteligentes del planeta estas son todas definiciones nuestras no sé si los insectos estén de acuerdo con nosotros pero según nuestras propias definiciones somos la especie más inteligente así que nuestro entendimiento ahora es que quien domina debe ser el más inteligente por lo que hemos estado pagando un precio muy alto quien domina ahora mismo es el más inteligente si nos guiamos por eso somos los más inteligentes tal vez seamos los más intelectuales sí de todas las criaturas pero no somos los más inteligentes porque ni siquiera sabemos qué comer luego de estos millones de años hola incluso ahora se investiga qué es lo mejor para comer si pones algo delante de tu perro con un solo olfateo sabes si comerlo o no así que esto es principalmente porque este es un nuevo suceso esta actividad cerebral es un acontecimiento nuevo estamos un poco emocionados es como ya sabes la gente está absorta en sus teléfonos inteligentes todo el tiempo caminan así en todas partes no miran la salida del sol incluso eso lo ven en la pantalla del teléfono miran todo el cosmos en la pantalla de su teléfono porque el instrumento es nuevo probablemente la próxima generación ni lo mire ahora mismo como es nuevo todo el mundo está absorto en él y lo llaman teléfono inteligente por lo general alguien se refiere a otra persona como inteligente cuando considera que esa persona es más inteligente que ella cierto así que desafortunadamente para mucha gente el teléfono es lo más inteligente que tienen entonces este es un dispositivo nuevo esto deberías saber más sobre estas cosas si tienes los nombres adecuados para esto el cerebro no en el cerebro este desarrollo cerebral la corteza cerebral sí y sí este es un nuevo acontecimiento así que estamos un poco emocionados esto puede boom 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 ya sabes tiene todas esas figuras de luces azules volando por todas partes nos emocionan esas cosas pero fundamentalmente la inteligencia siempre ha estado de acuerdo puede que haya encontrado expresión en forma de pensamiento que nos dio la capacidad del lenguaje y muchas otras artes y música y las cosas nos dio varias capacidades no hay duda de ello entonces solo un porcentaje muy pequeño de las personas lo usan de esa manera el resto de la gente usa su intelecto solo para volverse locos a sí mismos solo tratas las lesiones o también tratas a las personas que se desvarían yo ya sabes solo hago neurología no estoy certificado en psiquiatría si esa es tu pregunta si son neuróticos no estoy entrenado para eso de acuerdo todos vienen a no estoy entrenado profesionalmente para eso tienes suerte entonces esto es esencialmente como si tuvieras un aparato nuevo pero no hubieras leído el manual del usuario haces lo que puedes con eso el sufrimiento humano que ves los seres humanos sufren en varios niveles como médico probablemente ves el sufrimiento físico en términos de enfermedad y cirugías y por lo que sea que pasen lesiones y demás pero yo veo un nivel de sufrimiento diferente personas que no tienen ninguna enfermedad de la cual quejarse pero que sufren profundamente las personas sin enfermedades sufren mucho más que las personas con enfermedades al menos si tienen una dolencia tienen una buena excusa la mayoría de la gente no tiene una excusa simplemente sentados parados sufren todo el mundo ha encontrado una razón ¿por qué? alguien sufre porque es pobre sufre su pobreza si lo haces ricos sufrirán los impuestos no tienen educación no pudieron entrar a la escuela sufrirán mételos en la escuela ya los has visto sufrir aquí estarán en la mejor escuela y sufrirán no están casados sufren entonces no sufren su vida esto es algo que necesitamos entender no están sufriendo su vida si les preguntas ¿qué es lo que sufren? son capaces de sufrir lo que pasó hace 10 años ¿sí o no? hace 10 años algo pasó y todavía pueden sufrirlo y son capaces de sufrir ahora lo que podría ocurrir pasado mañana así que esencialmente su sufrimiento no tiene que ver con la vida sufren dos facultades fantásticas que solo tienen los seres humanos ninguna otra criatura tiene un sentido de la memoria tan vívido como nosotros ninguna otra criatura tiene el fantástico sentido de la imaginación que tenemos nosotros sufren su memoria y su imaginación no sufren su vida no es así solo sufren su memoria y su imaginación si le quitas una parte del cerebro seguro que tú sabes qué parte es si les quitas una parte del cerebro sea cual sea esa parte se sentarán muy tranquilos quizás hasta felices no lo sé porque encuentro ya sabes conocí a una señora hace unos meses estaba en Mysore mi ciudad natal y fui a visitar a alguien y justo había entrado a un edificio una anciana de complexión muy pequeña quizás tenía más de 75 años se acercó sonriéndome tan dulcemente y Sol me preguntó ¿cómo estás? le dije señora estoy bien ¿cómo está usted? y luego subí yo nunca olvidó las caras pero esa no era una cara que conociera entonces subí y después de media hora bajé y de nuevo se me acercó con una sonrisa muy dulce y dijo ¿cómo estás? pensé bueno y le dije estoy bien ¿cómo está usted? entonces alguien vino y dijo pobre señora acaba de perder la memoria pero yo dije parece que le ha sentado muy bien estaba tan exuberante y alegre así que un montón de personas un montón de personas cuando pierden sus facultades se vuelven mejores esta es la desafortunada naturaleza de nuestra existencia que nuestras capacidades se han vuelto nuestros problemas si nuestras incapacidades son nuestros problemas eso es comprensible pero cuando nuestras capacidades se vuelven nuestro problema nos dirigimos a un desastre ¿sí o no? esta es una capacidad tremenda este desarrollo cerebral es una capacidad tremenda pero ahora es lo que sufrimos nuestro fantástico sentido de la memoria y de la imaginación lo sufrimos y no es de extrañar que la gente pierda la memoria porque muchas muchas veces en su vida conscientemente o inconscientemente desean poder olvidar algo y lo olvidarán algún día cuando lo olvidan de repente se convierte en una enfermedad pero siempre lo desearon todos los días un montón de seres humanos continuamente desean y rezan desearía poder olvidar esto pero cuando lo olvidan entonces se convierten en un caso entonces esta dimensión que analizamos no es sobre olvidar no es sobre reducir esta cosa mira la gente toma su propia anestesia todos los días los llaman whisky los llaman vino los llaman de su propia manera tan solo ya sabes solo adormece tu memoria adormece tu imaginación solo siéntate allí se siente paz al día siguiente de todas formas regresa todo por la mañana al menos que tengas una resaca pero la gente ha encontrado sus propias formas de anestesia y la gente usa muchas cosas por supuesto en tiempos recientes ha habido avances más desarrollados en ese nivel de anestesia también cierto así que esencialmente ya sea que reces quiero olvidar todas estas cosas y vivir felizmente o que bebas una copa de vino o que te dopes o que tomes LSD o que los pongas en anestesia esencialmente todos van en la misma dirección tú lo haces con un propósito específico durante un periodo de tiempo limitado pero ellos intentan hacerlo con su vida y un día cuando pierden la memoria desafortunadamente han conseguido su propósito de cierto modo esa es la tragedia porque la gente se lleva a sí misma hacia eso la gente trata de pensar quiero decir hoy en día en el mundo la gente piensa que hay algo llamado locura y cordura no hay una línea real allí es una línea que manejas tú mismo con tu propia disciplina y tu propia percepción ¿hay realmente una línea llamada cordura y locura? dime ¿la hay? mira es así lo que tú crees que es normal otra persona lo considera una locura ¿no sucede todo el tiempo? la generación anterior piensa que la generación joven está loca la generación más joven cree que los mayores seguro que perdieron la cabeza todo el mundo hace estos juicios una cultura piensa que otra cultura está loca entonces solo es una línea que creamos y manejamos artificialmente porque sabemos que si la cruzamos no podremos controlarnos incluso cuando la gente se enfada el término que utiliza siempre es me estoy me estoy volviendo loco así que lo saben así que saben que han cruzado su línea la línea no es la misma para todos lo que es mi línea y lo que es la línea de otro son lugares diferentes donde la gente ha trazado sus líneas alguien piensa está bien de vez en cuando al menos tres veces al día le grito a alguien está bien si yo alguna vez le grito a alguien probablemente me retiraré por muchos años porque algo así no puede ocurrir si ocurre me he perdido entonces cuál es tu línea y dónde está tu línea es algo que tú has dibujado no hay una línea existencial que diga que esto es cordura y esto es locura no existe tal cosa la cuestión es solo esta si tienes el control de tus facultades mentales esto se llama cordura si no tienes control de tus facultades mentales esto se llama locura supongamos que ahora mismo podemos hacer un experimento con todos ellos ¿podemos? claro te daré diez segundos durante los próximos diez segundos lo simple que tienes que hacer es que puedes pensar en cualquier cosa del universo que quieras lo único es que no pienses en monos durante los próximos diez segundos ¿está bien? diez segundos sin monos contarás millones de monos solamente entonces nuestras facultades no están totalmente en control la pregunta es solo que ¿qué tan loco estás? de acuerdo estás un poco más loco que yo eso es todo pero no hay tal cosa como que alguien esté absolutamente cuerdo y alguien esté absolutamente loco lo que significa mucho para mí le parece una locura a otra persona ¿no ocurre eso todos los días? lo que significa el mundo para ti otra persona piensa que es una locura lo que significa el mundo para ellos puede que pienses que es una locura hacemos todo tipo de cosas en el mundo hacemos todo tipo de cosas en el mundo y le parece perfectamente normal a esa persona son solo los otros los que hacen este juicio de que está loco lo único es que si lo que está fuera de control llega a un punto en el que se causa un daño activo a sí mismo o a la gente a su alrededor entonces lo diagnosticamos como totalmente loco pero debe haber algún tipo de acuerdo solo lo llamaré así para que podamos tener una estructura social funcional ¿cierto? entonces dices que la cordura es algo social pregunto tengo miedo de afirmar aquí no, no es así mira incluso en términos de cordura y locura lo que es delito y lo que no es es algo social ¿no es así? correcto es algo muy social así que cuando hablamos de lo social lo social sigue evolucionando de generación en generación sigue cambiando lo que creías que era malo se ha vuelto bueno lo que creías que era bueno se ha vuelto malo en una generación sucede ¿no es así? entonces las realidades sociales no tenemos que debatirlas es un flujo que todos nosotros creamos lo que generalmente se llama cultura la cultura no es algo que nos cayó encima el desorden que creamos hoy es la cultura de mañana lo que las generaciones anteriores hicieron no lo hicieron todo conscientemente hicieron algún lío y esa es nuestra cultura ahora entonces está bien sintiendo la respuesta es una respuesta muy esperanzadora porque no importa lo mal que se vean las cosas nos presentan un problema que podemos resolver es eso en la próxima generación ese es el punto ¿tienes hijos adolescentes o algo así? no trato de definir eso todo lo que digo es que intenta como puedas no puedes definir esto porque como dijiste es un proceso social un proceso social hoy somos países democráticos así que la mayoría decide lo que es correcto tal vez lo que decida la mayoría no siempre sea una solución perfecta pero hemos acordado que si la mayoría dice esto hacemos eso correcto o incorrecto funcione o no hacemos solo eso cuando la mayoría dice eso al menos con ciertos aspectos de la vida con algunos otros aspectos hemos mantenido la autoridad en algún tipo de experto digamos en la anestesiología si tú dices algo tal vez sea lo correcto digamos que alguien llega apenas hoy pasó su examen médico y llega si dice algo le pondrán mil pruebas pero si tú lo dices la gente lo aceptará simplemente por un cierto historial y una cierta reputación y lo que sea pero puede que no siempre funcione puede que la reputación y el historial no siempre funcionen pero lo vemos como lo que funciona en general entonces todo esto son procesos sociales sin entrar en eso cuando hablamos de anestesia cuando hablamos de desenganche o cuando hablamos de meditación esta palabra meditación en el idioma español tiene que ser aclarada porque hemos estado hablando de eso mira la palabra española meditación no dice nada en específico sé que se ha vuelto una palabra popular pero no describe nada en específico si alguien se sienta con los ojos cerrados en español decimos que está meditando mira con los ojos cerrados se pueden hacer muchas cosas puedes hacer yapa tapa darana dhyana samadhi shuniya samyama hay muchas muchas cosas o puede que solo hayas dominado el arte de dormir en posturas verticales sucede en las universidades en los programas espirituales en la gente aprende a dormir con la columna vertebral recta entonces meditación no dice nada en específico alguien se concentra en algo y cree que medita alguien pronuncia un mantra y cree que medita alguien piensa en algo y dice que medita sobre algo esencialmente si traducimos meditación como dhyana que es lo que generalmente cree la gente al menos en la india cuando decimos la palabra meditación la gente espera que hables de lo que se llama dhyan o dhyana o dhyanam dependiendo de que tan al sur estés si estás al norte es dhyan si bajas se convierte en dhyana si llegas a tamir nadu todo se convierte en dhyanam entonces la misma palabra fue a china y se convirtió en chan y se fue a otra parte y se convirtió en zen la misma palabra nosotros esperamos que cuando digas meditación hables de dhyana si es así lo que dhyana significa es que si te sientas aquí hay un espacio claro entre lo que eres tú y lo que no eres tú en el sentido de que aquello que eres tú y aquello que acumulaste el cuerpo lo acumulaste el contenido de la mente lo acumulaste si hay un poco de separación entre estos dos si puedes mantener esa conciencia ahora decimos que estás en dhyana entonces esto es la meditación esto no es algo que puedas hacer jamás si creas las condiciones adecuadas esto sucederá como consecuencia es como las flores en una planta si te sientas en tu jardín y haces la meditación de las flores las flores no van a venir si quieres flores tienes que manejar la tierra el abono el agua y la luz del sol si haces estas cosas bien las flores se darán bueno el suelo no parece una flor el estiércol no huele a flor el agua o la luz del sol no se sienten como una flor pero solo si haces esas cosas bien esto sucederá ahora mismo todo este asunto se ha enrevesado porque nos hemos convertido en una sociedad muy orientada a los objetivos eso significa que nos interesa la consecuencia no nos interesa el proceso entonces pasaremos a las preguntas y respuestas de la audiencia y también de los investigadores presentes comenzamos esta conversación con la discusión de los niveles de conciencia de tal vez llevo esto a un nivel más bajo y apropiado a mi persona pero me pregunto una de las cosas que el Dr. Schiff preguntó es que conforme la gente se recupera de ciertos tipos de procesos tal vez entran en diferentes estados de conciencia que la ciencia aún no ha ya sabes conocido me pregunto si esta teoría es necesaria porque sabemos de la plasticidad del cerebro creo que Bach y Rita es él el señor que habla de la plasticidad del cerebro y cosas extraordinarias que el cerebro puede hacer para recuperar las funciones en diferentes partes cuando está dañado esa es una y quizás sea una pregunta más técnica tengo una pregunta más amplia para Sadhguru hablaste muy elocuentemente de la memoria de la intelección pidiéndonos que las dejemos de lado y trato de entender exactamente qué quieres decir porque no lo he captado siento decirlo porque me parece que esas cosas son únicas o extraordinarias de nosotros como seres humanos como el hecho de que tengamos esta memoria histórica que se remonta a Mesopotamia y más allá ya sabes en la India miles de años y también como seres humanos individuales una intelección que nos permite construir naves espaciales además de sentarnos aquí y escucharte así que no estoy muy seguro de cómo propones que dejemos esas cosas de lado o que les demos menos valor yo no hablé de evaluarlas ni de dejarlas de lado ¿qué piensas? ¿este planeta es redondo o plano? sospecho que es bastante redondo ¿de verdad? sospechas que es redondo ¿no estás seguro? no creo que sí estoy seguro es redondo de hecho de hecho creo que es así como la materia tiene que conducirse en torno a la gravedad no 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 vayas por ahí la gravedad es otra cosa pero hoy sabemos que es redonda aunque si camino de aquí para allá en este lugar en mi experiencia se siente plana pero sabemos que es redonda debatimos esto durante miles de años ¿de acuerdo? pero no pudimos descifrarlo pero nos quedó muy claro solo hasta que despegamos creamos cierta distancia con el planeta volaste hasta allí y miraste muy claramente esa veía redonda fuiste y te paraste en la luna y miraste alrededor 100% está claro que es redonda entonces lo que te dio esta claridad es la distancia cuando estabas en ella pensaste de muchas maneras pero no pudiste entenderlo pero en el momento en que tuviste distancia tuviste claridad entonces solo en ese contexto dije que debes saber poner de lado tus acumulaciones si llevas una bolsa cuando no la necesitas debes ser capaz de dejarla de lado si la llevas todo el tiempo se convertirá en un proceso torturador esto es lo que le pasa a la gente no hay nada malo con tu mente es solo que está en marcha todo el tiempo y se vuelve una tortura al no saber cómo hacerlo la embriagan con alcohol o drogas o cualquier otra cosa esencialmente son incapaces de soportar la actividad de su propia mente no es así si pudieran dejar de lado esta bolsa por un tiempo todo lo que han acumulado estaría bien no la vas a perder porque nadie la va a tomar e irse está ahí para ti pero una vez que hay un poco de distancia tienes un entendimiento absoluto delante de tu realeza de lo que es solo entonces podrás manejarla de la forma que quieras ahora mismo manejas tanto tu cuerpo como tu mente de forma accidental accidentalmente cuando haces las cosas accidentalmente la ansiedad es algo normal y eso es lo que sucede porque todo es accidental porque no hay claridad sobre nada porque la naturaleza del intelecto es tal que si te pregunto te gustaría que tu intelecto fuera afilado o desafilado debes elegir ahora mismo voy a bendecirte afilado o desafilado afilado entonces entiendes que el intelecto es un instrumento cortante es como un cuchillo entre más afilado mejor si alguien es muy listo decimos oh tiene un intelecto muy agudo muy afilado entonces un instrumento cortante un instrumento cortante puede usarse para la disección al diseccionar sabemos muchas cosas tomaste ciencias en tu escuela secundaria abriste esa rana y viste como latía el corazón la rana no pensó mucho en ello esa es otra historia pero llegaste a conocer tantas cosas en este mundo al cortar un cuerpo humano al cortar una flor al cortar un átomo descubrimos tantas cosas pero es esta una forma completa de conocer puedo conocerte completamente al diseccionarte es posible tal vez te conoceré mejor si te incluyo si te involucro en lugar de diseccionarte al diseccionarte puedo conocer tu corazón tu hígado tu riñón y tu vaso pero no sabré nada de ti solo al incluirte te conozco así que así que usas un instrumento cortante o digamos que tomas tu cuchillo y tratas de coser tu ropa tendrás harapos entonces esto es lo que ocurre cuando abordas todo intelectualmente todo se vuelve retazos intentamos coser con un cuchillo no va a funcionar hay otras dimensiones de la inteligencia nosotros en la forma yógica de ver las cosas vemos la inteligencia humana como 16 partes de las 16 partes para hacerlo más simple podemos dividirla en cuatro categorías se llaman Budi Ajankara Manas y Chitta Budi significa el intelecto es la parte delantera este es esencialmente un kit de supervivencia sin tu intelecto discriminatorio no serías capaz de sobrevivir en este planeta tienes que discriminar ahora aquí vino un venado y aquí vino un elefante debes saber que camino tomar de lo contrario no sobrevivirás la discriminación está constantemente en marcha lo cual te mantiene vivo en este momento de lo contrario no sabrías si caminar en la ya sabes si caminar en la acera o en medio de la carretera no lo sabrías entonces hay un proceso discriminatorio que te mantiene vivo es un instrumento de supervivencia sin él no puedes funcionar ¿cómo funciona ese instrumento de supervivencia? ¿cuál es su naturaleza? no nos adentraremos demasiado en eso porque hay guardianes del tiempo pero es algo que todo el mundo conoce la siguiente dimensión se conoce como ajankara ajankara significa identidad ¿qué tipo de identidad estableces? así es como funcionará tu intelecto ahora mismo te sientas aquí y dices soy americano esto piensa y actúa como un americano todo el tiempo o digo soy un indio esto piensa y actúa como un indio en la India ocurre un ejemplo clásico en nuestra propia generación todo era una nación alguien trazo una línea y dijo esto es India esto es Pakistán de repente una línea que alguien dibujó y nadie sabe dónde está exactamente la maldita línea todavía la disputa continúa ¿de acuerdo? pero de repente si estás en este lado tienes un tipo de emoción y pensamiento si estás en este lado tienes una emoción y pensamiento completamente diferente solo un trozo de tela quiero decir una bandera si las miras te brotarán las lágrimas la gente está dispuesta a vivir por ella y morir por ella ¿de acuerdo? así es como es la identidad en el momento en que te identificas con algo tu intelecto sirve siempre a esa identidad si dices soy un hombre siempre funciona como un hombre si dices soy una mujer funciona de esa manera si digo soy esto o aquello cualquier raza religión nacionalidad lo que sea en el momento en que te identificas con algo tu intelecto se esfuerza solo por proteger esa identidad y apoyarla así es como funciona tu intelecto en las sociedades modernas no hemos hecho nada al respecto la gente se identifica con clubes de fútbol son naciones por sí mismas si oh si un club de fútbol es una nación por sí misma la gente está dispuesta a luchar por él y a morir por él porque no hemos cultivado una identidad lo que significa cultivar una identidad en la India había un sistema ahora desafortunadamente ha desaparecido en gran medida aunque una parte de la India aún lo tiene es lo primero antes de empezar la educación se llama Vidya Rambam antes de que empieces la educación lo primero que debes hacer es debes tener una identidad universal una identidad cósmica solo entonces se te da una educación porque la educación es empoderamiento nunca debes empoderar una identidad limitada si empoderas una identidad limitada la violencia es una consecuencia natural de ello así que solo dime por qué luchamos en este planeta mi identidad contra tu identidad puede ser la raza puede ser la religión puede ser la necesidad puede ser la región esencialmente mi identidad lucha con tu identidad porque yo estoy identificado con esto tú estás identificado con aquello entonces antes de empoderar a un ser humano con educación y conocimiento lo primero es establecer una identidad cósmica para esa persona a esto se le llama Aham Brahmasa Mi lo primero es que un niño debe decir es mi identidad es cósmica pertenezco al cosmos no a estos padres que se sientan conmigo ahora mismo los amo me han nutrido pero mi identidad es cósmica el niño tiene que pronunciar esto y solo entonces le enseñamos la primera letra porque la educación era vista como un empoderamiento solo dime hoy en el mundo la gente sin educación analfabeta causa más daño o la gente educada en el planeta causa más daño a todo el planeta entonces es solo que por desgracia el empoderamiento ocurre sin arreglar la identidad con mi identidad limitada si estudio todo tipo de ciencias nucleares ¿qué voy a hacer? voy a bombardearte eso es todo lo que voy a hacerte ¿qué más te voy a hacer? eso es todo lo que te haré porque esta es mi identidad si te pones en mi contra de pronto tengo que hacer algo al respecto así que cualquier capacidad que tenga la voy a usar eso es lo que está sucediendo entonces las identidades no se han trabajado en absoluto eso es un gran problema pero el intelecto funciona de acuerdo a tu identidad si debemos continuar con la analogía el intelecto es como un cuchillo es un cuchillo no ponemos un cuchillo en la mano del niño ¿por qué? el cuchillo no es peligroso la mano del niño no es firme ese es el problema no es así tú estás en las salas de cirugía todo el tiempo dime en este planeta los cuchillos toman más vidas o crean más vidas hola ¿de verdad toman más vidas? ¿eres cirujano? crean más vidas tanto en la cocina como en la mesa de operaciones crean muchas muchas vidas aquí y allá en una mano irresponsable toman una vida no es así el cuchillo no es peligroso en la mano es la identidad la que hace que el cuchillo sea peligroso si no hay cuchillo mataremos con la mano sola ¿sí o no? claro entonces la tercera dimensión de la inteligencia se conoce como manas este manas es el núcleo de la memoria sobre la que hablamos hay ocho dimensiones diferentes la memoria memoria elemental memoria atómica memoria evolutiva memoria genética memoria kármica memoria inarticulada memoria articulada y memoria consciente las ocho dimensiones de la memoria todo lo que se ha ocurrido desde el principio de la creación aquí en este planeta desde la miba hasta ahora todo la memoria de eso está ahí en el cuerpo en alguna forma y todos los días usas esta memoria de manera inconsciente usas esta memoria de lo contrario si olvidas un día de repente puedes empezar a ser como un reptil no esto recuerda todo el proceso evolutivo y no subestimes eso ahora que también dijiste que el planeta es redondo una cosa simple como caminar sobre dos piernas en un maldito planeta redondo que gira no es una cosa fácil sabes cuánto hay de por medio la física de eso es muy muy súper compleja los que se van de borrachera entienden lo difícil que es caminar en un planeta redondo o si tienes vértigo o algo así entonces lo entiendes porque es un proceso muy muy complejo caminar sobre un planeta redondo que gira pero lo hacemos sin esfuerzo gracias a esta evolución no es algo sencillo pasar de cuatro pies a dos pies no es un desarrollo pequeño se ha producido todo un desarrollo neurológico solo por eso somos capaces de caminar sobre dos piernas así que ahora esta memoria funciona todo el tiempo y el punto de acceso es la identidad ¿cómo te identificas? así es como eliges la memoria sea cual sea el tipo de memoria ambos podemos tener el mismo tipo de memoria pero si yo me identifico de una manera y él se identifica de otra elegiremos la memoria de forma diferente organizaremos la memoria de forma diferente y actuaremos de forma diferente con la misma educación ¿no van las personas por caminos diferentes? en la misma casa nacen dos niños la misma genética la misma comida la misma escuela ¿acaso no van así? ¿por qué? porque depende de qué tipo de identidad elijas este disciplinar o establecer una identidad ilimitada no una identidad pequeña ilimitada debe ocurrir a temprana edad si esto no sucede nuestra inteligencia trabajará en contra de nosotros eso es lo que sucede en el mundo de hoy la cuarta dimensión de la inteligencia se llama cheetah que no es contaminada por la memoria esta es una inteligencia no contaminada por la memoria no hay ni una pizca de memoria en ella esto es lo que normalmente en el idioma inglés pasa por conciencia así que donde no hay memoria no puede haber límites la memoria es la base de los límites este soy yo y este eres tú esta es mi memoria contra tu memoria este soy yo y esta es una mesa esto es solo por la memoria si no hay memoria no hay límites entonces ir más allá de esos estados de memoria es necesario para todo ser humano independiente de las capacidades que tengas ahora mismo porque nuestras exploraciones nuestros conocimientos nuestra ciencia nuestras tecnologías bueno esto es lo que está consumiendo la base misma de nuestra vida también no es así el planeta desaparece y no tenemos solución para eso pero seguimos adelante simplemente porque hemos explorado pedazos sin captar toda la dimensión de lo que es la conciencia significa que fuiste más allá de los límites de tu memoria y captaste la vida tal y como es ahora sin importar cuántos conocimientos tengas harás lo que se necesite y nada más de lo que se necesita y eso es lo que tiene que ocurrir en el mundo así que quisiera escuchar tus pensamientos sobre las experiencias cercanas a la vida-muerte mucha gente en cirugía dijo que ya sabes en medio de la cirugía podían salir y ver lo que pasaba ver la conversación lo que el médico hacía así que solo un pensamiento ya sabes la gente realmente muere en ese momento o alcanza algún moksha o el cielo vuelven cercanas a qué quieres decir cercanas a la muerte dijiste cercanas a la vida así que me preguntaba qué es cuando te vi vi la vida experiencias cercanas a la muerte está bien hay experiencias cercanas a la muerte donde digamos alguien está a punto de morir muy a menudo ya sabes hemos leído estos relatos como el libro del doctor Sanjay Gupta que habla de estos cómo engañar a la muerte en cuyo caso luego tienen estas experiencias donde pueden ver luces o lo que sea solo quiero distinguir porque son dos casos diferentes bien de acuerdo de cualquier manera cuando decimos muerte la definición de muerte en un nivel es que perdiste tu cuerpo eso es lo que es la muerte así que quiero decir no entremos en otras áreas te llevaré a lugares muy confusos sobre las experiencias cercanas a la muerte es lo que se conoce como meditación tenemos un cierto tipo de meditación llamado Shunya Shunya se traduce literalmente como vacío esa no es la traducción correcta pero pero no hay una palabra apropiada en español así que es el vacío o la nada así que si te estableces en la meditación Shunya no es cercano a la muerte es realmente muerte pero muerte consciente supón que vas en bicicleta eres un ciclista novato con un poco de equilibrio así que irás así algún otro chico irá con las manos libres y silbará y mirará aquí mirará allá y montará y hará todo tipo de cosas se levantará en el manillar y hará la vuelta saltará todo esto porque es una cierta maestría un cierto equilibrio y maestría ahora puedes bajar de un salto de la bicicleta y saltar de vuelta y hacer todas estas cosas lo mismo ocurre con tu cuerpo si tienes cierto dominio puedes saltar y saltar de vuelta sin esfuerzo ahora sucede accidentalmente debido a alguna medicación o para muchas personas durante los 60 o 70 la época del LSD había una gran cantidad de gente que hablaba de estas cosas señores tus tiempos era su tiempo oh está bien metafóricamente así que un montón de gente hablaba de esto y realmente les pasó no es que imaginaran cosas en verdad les pasó a muchos de ellos pero como era alucinatorio nadie sabe si es esto o aquello no hay manera de decir con seguridad si realmente les pasó o no pero he conocido muchas personas de esos tiempos que realmente experimentaron cosas con las que sus vidas se transformaron de muchas maneras diferentes de una manera loca pero de repente todo en ellos cambió simplemente porque en algún lugar percibieron que se puede jugar un poco con este cuerpo si lo deseas no es algo permanente simplemente esa pequeña conciencia cambió la forma en que perciben la vida y cómo se comportan y hacen las cosas en su vida sobre esto cercano a la muerte en realidad no he indagado en nada de eso pero algunas personas me han contado que en algunos libros populares decían que veían ángeles y que un túnel mira una cosa que debes entender es que cuando alguien se va a la mesa de cirugía los doctores podrán estar confiados pero el paciente siempre teme que pueda morir hola los médicos podrían estar confiándos conocen el caso saben lo que hacen el 99% de las veces están seguros de lo que hacen pero el paciente una vez que cierra sus ojos y entrega su vida a alguien siempre teme lo que pueda suceder entonces piensa en cada pequeña cosa es la muerte le pasa a la gente si le pones una pistola en la cabeza a alguien y simplemente disparas y fallas o es salva casi murieron experiencia cercana a la muerte se quedaron en blanco por algún tiempo y luego vuelven de verdad creen que se fueron y regresaron y además vieron las escenas desde arriba eso es a causa de Hollywood así que la mente humana es capaz de crear muchas dimensiones de experiencia no tiene por qué interpretarse como muerte es vida primero que nada como sea publicaré un libro sobre la muerte una historia de primera mano trabajo en él desde hace seis años y medio aún no está completo espero publicarlo en el próximo año más o menos digo esto porque en realidad no existe la muerte hay vida vida y solo vida que pasa de una dimensión a otra de otra dimensión a otra más entonces si pierdo una dimensión parece como si eso fuera la muerte ahora mismo es un hecho médico que aproximadamente cada 15 días pierde 7 kilogramos de tu cuerpo actual y algo nuevo entra en una quincena cualquiera que sea tu peso solo debes calcular en cuantas quincenas estás completamente perdido todo lo que tienes en tu cuerpo se pierde continuamente y algo más entra pero no lo experimentas como muerte cada comida y cada día que vacías tus intestinos deberías experimentarlo como cercano a la muerte pero eso no te sucede pero esto sí se sucede porque hay una cierta desvinculación experiencia sobre todo por el impacto anestésico la desconexión con varias facultades a las que normalmente estás acostumbrado de pronto te hacen sentir que estás muerto nadie murió es una percepción completamente errónea sí en cada momento de tu vida si estás dispuesto y no estás enredado con situaciones y con tus propios pensamientos y emociones hay muchas muchas cosas que puedes percibir aquí mismo justo aquí sentado puedes mirar tu vida desde ahí de acuerdo esto no es cercano a la muerte esto es vida pero porque como he dicho perder facultades funciona bien para mucha gente por desgracia no es algo bueno esto pasó un hombre se encontró con un amigo cercano al que conocía muy bien cuando estaban juntos en la universidad después de una pausa de 25 años así que lo invitó a cenar a casa y fue y al ser un hogar indio la esposa estaba sirviendo y estos dos hombres estaban comiendo y cada vez que querían pedir algo a su mujer decía mi cariño mi pastelito mi bu 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 mi cu 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 mi bul bul bu y cualquier otra cosa tú eres tamil así que mi tangamba y mi chuchu todas esas cosas entonces cuando terminó la cena el amigo se marchaba y dijo tienes una vida increíble ¿verdad? yo llevo casado con mi mujer desde hace 15 años no podemos ni mirarnos a la cara la forma los cariños que les dedicas a tu mujer son realmente fantásticos él dijo ¿de qué hablas? él dijo la llamas bu 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 la llamas tangam la llamaste así dijo oh hombre olvidé su nombre hace 7 años la pérdida de facultades por desgracia funciona muy bien para mucha gente porque sufren sus facultades las mayores facultades que nos han llegado tras millones de años de evolución por desgracia la sufrimos porque no hemos leído el manual del usuario que nos han llegado